Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iprito y estamos en una nueva noticia de Grand Theft Auto V Y es que Game abrirá a medianoche en Reino Unido el día del lanzamiento de Grand Theft Auto V ¿Ocurrirá lo mismo en España? Pues está por ver ya que Game UK ha anunciado un curioso evento en Reino Unido Con motivo del lanzamiento de Grand Theft Auto V Algunas de las tiendas, no todas, algunas de las tiendas de dicho territorio abrirán sus puertas a medianoche El próximo 17 de septiembre para que los jugadores se puedan hacer tan pronto como sea posible Como vayáis a por él, con una copia del juego para Playstation 3 o Xbox 360 Así que si eres fan de nuestro canal y estás en el Reino Unido y quieres hacerte con una copia de Grand Theft Auto V Que sepas que a las 12 de la noche lo puedes conseguir el mismo día 17 de septiembre En lo que respecta a la división española de Game todavía no se ha pronunciado al respecto Pero estaremos atentos de si alguna tienda Game hace algún evento parecido Y si se sabe algo o sabéis de algún evento que van a realizar alguna tienda que abra Aquí en los comentarios decidlo para poder ayudar a vuestros compañeros a poder ir a comprar el juego lo antes posible Así que ya sabéis, comentad, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!